Yo creo que fue sorpresa Se va a dar el primer challenge de la temporada Vamos a aclarar esta Le voy a explicar lo de la toma Que va a ocurrir En ese momento va El jefe de grupo Que no es solamente el árbitro principal Y es una de las apuestas De la liga venezolana de bíblicos profesionales de la tecnología Allí vienen los árbitros Ya hicieron la consulta Y en este caso Se va a dar la señalización de la jugada Y lo va a hacer el crew chief En este caso es David Arrieta Ahí está, fíjense ustedes Él va a decir La sentencia es safe Y esto lo explicamos Claramente Se van a poder La interferencia La obstrucción Y esos batazos Cenidos a la raya Muchachos Cuántas veces las tuvimos que ver nosotros Y ellos toman esa decisión en cuestión de segundos Sí, porque precisamente hay un equipo dispuesto en esa área